Bueno, vamos a probar al señor Freminet, el buzo de lo insondable, vamos a ver cómo lo han equipado los señores de llovers, el portador de la espada, bueno, la espada del tiempo, y vamos a ver qué tal está el personaje, vamos a probarlo, y bueno, un poquito de esto para tener así todos los personajes subidos, al menos las pruebas subidas, como siempre, con la habilidad elementada de Freminet, obtiene el efecto de hora de purse, el cual mostrará el nivel de presión que posea en el momento, y hará que sus ataques normales inflinjan daño crío, se vuelve a usar esta habilidad mientras la hora de purse está activa, Freminet ejecutará distintos ataques según el nivel de presión que tenga, al usar su habilidad definitiva reiniciará el TD de la habilidad elemental, y les acortará mientras el efecto de la habilidad definitiva esté activo, bueno, básicamente se recarga más rápido si la ulti está activa, vale, para probar más deficiencia en el mentor, tendrás más partículas, bueno, vamos a ver el señor Freminet, ataque, bueno, al final no le han equipado la espada del tiempo, le han equipado la de Favonios, o sea, en toda la propaganda le ponen la de esto, pero bueno, los ataques normales, está bien, está guay, o sea, típicos ataques de Claymore, esto de desaparecer está guay, el cargado es dando vueltas, como Noel y como muchos de personajes Claymore, así que bueno, no está mal, y bueno, la han acompañado de Mika, para llevar doble crío y potenciarlo, con chingiu y barbara, doble hidro, doble crío, bueno, vamos a ver la habilidad, tiras la habilidad, y ahora pegas con ataques de crío, bueno, no está mal, pasa que el cooldown es bastante, o sea, se te acaba bastante antes de que, ves, tiras la habilidad, y si la vuelves a tirar, ya de esto, bueno, está bien, bueno, vamos a ver como lo han equipado al señor Feminet, que tipo de ropa le han puesto, el arma más, le han puesto la gran espada, no, no, es la gran espada, para tener más ataque y de esto, pero es curioso que toda la propaganda le han puesto la espada del tiempo, y aquí le ponen la gran espada, pero bueno, artefactos, set crío, bueno, pues el típico set crío, este es el que yo lo tengo puesto a Yaka, por ejemplo, set para DPS de crío, talento al 8, ahora miraremos los talentos un momentito, pero lo que quiero ver es que atributos tiene el buen hombre, 26% de probabilidad, bueno, como vas, doble crío no tiene estado, 150 daño crítico, bueno, stats bastante normalitos, pero vamos a ver los talentos, ataques normales, cargados, bien, aquí tenemos la habilidad elemental, que es lo realmente interesante, yo soy una quebrantadora, ejecuta distintos ataques en función del nivel de presión, bueno, lo que hemos leído antes, básicamente, luego tenemos la habilidad de la ulti, que tiene de esto, y bueno, el cargado, y luego tendrá la pasiva, cuando finalmente causa una reacción de rompehielo contra un enemigo, el daño infligido de crío, pero aumenta 40% ante 5 segundos, bueno, el coste de resistencia acuática, o sea, cuando nadas tienes de esta, curioso esta, para llevarla en el equipo, talentos pasivos que tengan los mismos efectos, básicamente habrá, seguramente sacar algún otro con esto, que el nadal te cuesta menos, bueno, está curioso, vamos a probarlo, a ver la combinación, vamos a sacar a chinkyu, sacamos el aro de bárbara, tiramos la de esto del desti, y ahora hacemos su desti, y pegamos con él, bueno, no pega mal, realmente, y bueno, está mal, así cargamos la ulti, pegar a chinkyu, esto, tiramos la habilidad, tiramos la habilidad de Mika, voy a pegar un poquito más, tiramos la habilidad de chinkyu, y ahora tiramos la habilidad del desti, a ver, pega, y es lo que dice, que durante la ulti tienes el cooldown de la habilidad, prácticamente, pues tirarla varias veces seguidas, la habilidad, me mete bastante decente, o sea, tiramos la ulti, me mola el pollo que tira, está guay, el pollo te marca el nivel de presión que llevas, bueno, no está mal, realmente, lo primero es que no sé por qué nos la han vendido con la espada del tiempo, si luego nos la ponen, sale el pollo, y mira, se queda ahí el pollo, bueno, está bastante interesante, yo no es un personaje que no me atrae en exceso, más que nada, porque tengo, yo personalmente tengo otros DPS, creo, que me llaman más, así que personalmente no creo que sea un personaje que vaya a tirar por él, pero bueno, es un personaje interesante, de 4 estrellas, que bueno, te puede aportar algo más, pero ves, la publicidad te lo venden con la espada del tiempo, y luego a la hora de la verdad, no se la ponen, bueno, vamos a recoger la recompensa, y ya está, dejamos aquí la prueba de desto, y luego voy a decir un personaje que no, a mí en lo personal no me acaba de llamar, pero puede ser interesante para alguien que le falte un DPS crío, pero creo que hay alternativas mejores, y tampoco, no creo que aporte tanto, ni sea tan llamativo como otros personajes que están por venir, y demás, así que bueno, para mí, no sé si intentaré sacarlo, es el único 4 estrellas que por ahora no tengo, y ya veremos, pero nada, lo dejamos por aquí, como siempre, gracias por vuestro tiempo, saludos, hasta la próxima.